Nos están tocando nobsters porque ya vieron como jugamos Hay dos en el de ahí de hablar, eh Ya somos tres Solo les digo porque eso les agrega milisegundos Un milisegundo puede ser la diferencia entre La vida y la muerte Como un nobster, si, exactamente Vivir o morir como un nobster Ya se fue la No me siento Alan La batalla comienza en 10 sitios A mi también creo que me va desconectar, eh ¿Qué pasó con la membresía del Waze que ibas a comprar? Debo que me compré unos evangelios, wey Ya Están tan molestos Zero regrets ¿Quién es el más carrilero? Ay, me va a tocar ir contra el masivo ¿Tú? Yo voy al top Porque no me voy a ir de allá Ah, parece un conector Me noto porque pues ya le di una cachetiza al Al varian acá arriba Me voy a ir otra vez Me voy a ir otra vez Mira el papel casi se mata al Tarku, al A Tarku solito ¿A Tarku solito? Sí, te juro casi se lo mata Pero matar a Tarku no es ninguno Al no Eh, bueno es Skynet EC El bueno, el Robo EC es bueno? Si, es bueno Me quedate Me quedate Si maldito si no, no te preocupes no te preocupes, esta preciado ¿porque te le echan nada? no puedo, me disculpe, ya te me deje con esto dupla pica, duvada si cree que esta bad ahhh si ah ya regreso voy, voy por Mara quédate ahí con cuidado de chapel y me traigo un lag solamente dos se pueden sacar del baile a la que es el ganso y el tycoon no 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 ufff estuve a punto de chingarme a Nacibro y a un bot y ya llego su novia la princesa de la alianza ah we, ese es la princesa y Nacibro viene por bot y bot ya va a hacer esto, ya empezó ya empezó ah abajo con el tristón abajo esta mas full y ademas no grito como niña viste los dos dicenle esta madre si puede no se no 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 dependiendo de asi pero acuérdense acuérdense protejan a lily no se expongan mucho pero si esta en la reina que es la reina? yo solo no no vamos que es ahí 93% ya, ya te ha salido el robot alright hay pero hay nis no ya, ya valio no ya hay, ya vengo la boca no tengo pena hay tiempo que, quien es? ya voy para allá, ya voy para allá la reina es el cuadrado si tiene un pequeño un pequeño espacio en lo que se transporta verdad su ifes eh? si hay que esperar un poquito mueva ayy pg mark ya tomé baño ah me salí de guau 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 Arriba caíste, te... Maten a los minions, maten a los minions, maten a ellos ve no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Sí, no estamos peleando por nada ahí No estuvo tan mal, ¿eh? No, estuvo bien, estuvo bien Lo malo es que nadie hizo split boost ¿Tú hiciste split boost, Tito? Fui arriba porque está Taikus Mientras que en esos uno haga split boost ¿Ahorita si quieres que haga el split boost? Yo quería porque quería meterme a la torre, pero... Está bien Me voy con Mosh, pues Sí El que tú quieres Te quedas aquí No importa ¿Lo estamos? Dos arriba Sí, sí Tengo gas en Mish No importa No importa No importa No importa No importa Noéric No importa Sea para caer Ah... Acabo de ir, acabo de ir bolo Ya se ha gasto su ultimate este masivo Fijando Muy bien, no hay nadie en medio eh Estan pegando 4 contra 3 Quieren No hay nadie en medio pero tiene Yo sobre digo que no hay nadie en medio Se vean que arriba Aquí están perdiendo el tiempo 3 arriba Voy para abajo, voy para abajo yo Estoy empezando un terminal de exces Estoy empezando un terminal de exces Es tiempo hero Controla el terminal Y trae al protector Ya estoy aquí 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 En motion cuanto pueda Ya cuidado, no tenemos al swift eh ¿Por qué? Eh perdón Pero este nasivo también está llegando tarde eh Se acaba de ir a su casa Yo estoy llegando ahí con ustedes No hay nadie Exactamente así era No se vuelve a desconectar No se vuelve a desconectar No se vuelve a manejar Si se puede Es una Si, yo de segundo ¿Quieren echar al speedpuis aquí? O quieren que me estuvo a ayudarle No, dale Dale, dale, dale Te puedes ir abajo Lo vas a tener mas fácil No se vuelve al periodista jajajajaja que bueno porque me lanzo que bueno para donde lo ha matado para atrás el gancho lo mando para aca mira le pego a este robot que esta aqui si que esta bien grande esta bien grande este cobano este robot esta bien OP el chiste es no dejar que el robot tanque limpiar un poco los minions ese va a costar a ver ay no le pude dar al robot no lo que ese fantasmas era el 3 3 3 el 3 3 3 el 3 3 vayan a carriles y voy a hacer los mercenarios veo a mi que tienen a a rack no 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 a mi lili ahhh no lo cayo jajajajajaja jajajajajajajajajaja le fallaron todo el tiempo eeeeeeee no estaba dispuesta a lili a charme un kill teleport mete 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 no perdieron cooldown wey muy largo de 15 segundos no puedo meter teleport todas las veces nooo pinche ya porque hiciste eso wey porque te metiste por ahí ¿Crees que aquí te iba a saber genial? ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Todos morimos por salvar aquí! ¡Y no te salieron! ¡No hay tan subjetivo! Solo podemos hasta cierto nivel de incompetencia ¡Ya ves que es tan difícil! ¡Cállate! Mira mientras los entretengan de ahí ¡Oh no mames! ¡Uy ya huy ya tico huy ya tico! ¡Esto son los 4-4! ¡Oh no no no! ¡Chir! ¡Ayuda a tanquear las ranas! Sí, juntos juntos Es que el Varian sí Fue muy pro el Malfurion Day El Cabal se curó cuando lo iba a matar y me hizo reír ¿Te hizo reír? ¡Huir! ¡Como nuestro Chappell! ¡Y allí! ¡Quieren morir! ¡Quieren morir! ¡El Varian te va a brincar! ¡Chistoso las primeras 6 veces pero ya lo... ¡Mira! ¡Cállate! ¡No lo hago porque no le reír! ¡Jajajajajaja! ¡Vamos todos! ¡Bien! 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 Y va vamos a Roperto Si logramos ya lo hicimos Si lo logramos ya lo hicimos Pero no lo quiero usar ¡Ay!! Mata uno o dos No blown him袋 No... no tenia para andar ¿Ves? Vamos a limpiar top Cuidado en bot, eh A ver si no nos quieren chingar esos weyes Ahorita yo mando la ola por abajo Por abajo, por arriba ¿Vamos a recargar el objetivo? Pues... No, vamos por el ¿No lo chingamos? Ahí voy para allá Ahí está en 50, muy bien, mientras lo agarremos Ahorita matamos a Nacivo ya al encima Están todos, ok A Nacivo, a Nacivo Que es el que está solito primero Por el otro Toma el objetivo, gato ¡No! 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 No te arriesgas mucho, porque se nos da un heal que nos da media vida Es que ahí cuando... bueno, si tienes 30 segundos para hacer lo que quieras ahí, solo vas a pelear contra las dos Ven acá Tico, corre, vamos a pegarle a este Si tiene razón Alan, en ese rato si no íbamos directo a lo que te digo, no lo íbamos a poder Así se nos fue, pero si tiene razón, si nos fuimos a dedo derecho, si nos fuimos a dedo derecho, ya he estado chido Acá está Ahí están en mida, están en mida, a ver si no los quiere colapsar de mida a tope Vamos a ir a cuidar, a cuidar lo que sea No se ve ninguno, eh Están haciendo botes Si tienen ultimate arriba Tengo a Mosh, a Mosh, ahí va Darian, está hasta abajo, Darian Está a Mosh Uy, hablando del que te lo trae abajo Uy Uy, wey Wow Todo el dragón ¿Lo hice justo? Si, perdón Y me puse a mi rayo super mal No se vea Ya, vengan a nosar ¿Puedo romper top? Podemos romper core Podemos romper core, somos cinco ellos tienen un dragón Sí Pero core Vengan, vengan, ¿dónde están? Ahí está Está pegando a él, está mal Bueno, regreso Tycho No, ya ganamos Eh, bien Super bien, amigo, super bien Vaya, vaya Domination Oigan, yo saco 10 minutos, pero ahorita regreso M